Esto es, esto es, como todo un sueño, sueño, sueño Moderan mi tiempo, con tus argumentos Esto es, esto es, lo mejor que tengo, tengo, tengo Tus brazos, mi credo, siempre te he admirado Te agradezco porque siempre estás Cuando más lo necesito Soy un libro escrito Por usted estoy descrito Todos los días la miro pasar a mi lado, me acompaña No llego a casa, me espera una llamada Trato de pensar en que estoy mal No la quiero dañar jamás No la quiero dañar, no Ya no quiero verte llorar Mamá Ahora me guías, papá no está Papá no está Papá no está Esto es, esto es, como todo un sueño, sueño, sueño Moderan mi tiempo, con tus argumentos Esto es, esto es, esto es, lo mejor que tengo, 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 tengo Tus brazos, mi credo, siempre te he admirado Me viste crecer Nueve meses en tu vientre Me miraste picamente Tu sonrisa me hace fuerte Que cada abrazo que tú me das Sabes que no se olvida Sabes que no se olvida Sabes que no se olvida Tú mi mejor amiga La mujer que me dio vida Ya no quiero que sufras más Por eso voy a luchar Ya no quiero que sufras nada más Por eso voy a luchar Voy a luchar Esto es, esto es, esto es, como todo un sueño, sueño, sueño Moderan mi tiempo, con tus argumentos Esto es, esto es, lo mejor que tengo, 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 tengo Siempre te he admirado